¡Hola, hola tesoros! Bienvenidos al canal, yo soy Fina y en el video de hoy vamos a hacer una mascarilla ultra hidratante y nutritiva de sábila y aguacate que además de nutrir e hidratar tu cabello lo hará crecer aún más rápido. Chicas, esto es un todo en uno y los resultados te van a encantar. ¡Lista! ¡Comencemos! El primero ingrediente que vamos a necesitar es una hoja fresca de aloe vera o sábila. Recuerden que la sábila tiene este líquido amarillo llamado látex o alodina que es el responsable de que pique e incluso puede irritar de la piel en el cuero cabelludo. Así que no olvides dejarla en remojo por unas 5 horas mínimo, pero lo ideal es dejarla de un día para otro. La sábila hidrata el cabello en profundidad, lo nutre y ya hemos probado que duplica el crecimiento del cabello. Yo empiezo por quitarle las orillas, luego la corto en pedazos pequeños para que me sea más fácil sacar el cristal. Luego con un cuchillo quito la parte de arriba y con una cuchara saco el gel. Hay quienes lo sacan con un cuchillo, pero cuidadito porque el gel es muy deslizante y el cuchillo se te puede resbalar y cortarte. Ahora voy a exprimir el gel con mis manos porque necesito que me quede bien bien jelly. Y luego con una estopilla o un trapito limpio voy a colar el aloe para separar el gel de los trozos. Este paso no van a querer saltárselo porque luego te van a quedar un montón de pajitas blancas en el cabello y créeme, no querrás eso. Los trozos los voy a licuar con una batidora de mano y el gel que acabamos de extraer lo vamos a usar al final porque cuando lo ponemos en la batidora ya saben que pierde un poquito esa textura de gel. Si no has visto cuánto creció mi cabello en tan solo un mes usando sábila todos los días, te invito a que no te pierdas ese video. Te lo estaré dejando por aquí arribita y en la cajita de la descripción. El siguiente ingrediente que vamos a necesitar es un aguacate entero maduro. El aguacate es una gran fuente de biotina y vitamina E que ayudan a que el cabello crezca sano y largo. Y es uno de los mejores ingredientes naturales para nutrir el cabello y evitar el quiebre. Ya tengo todo el aguacate en la licuadora así que voy a agregar media taza de aloe vera, la que licuamos, y voy a licuar todo por unos minutos. ¡Perfecto! Voy a pasar la crema resultante a un bol y voy a continuar con los demás ingredientes. Voy a agregar otra media taza de gel de aloe vera, esta fue la que extraímos al principio, mira que tiene toda su textura perfecta y gelatinosa como a mí me gusta. Y voy a agregar dos cucharadas de aceite de aloe vera. Si no tienes este aceite puedes usar de oliva, almendras o cualquier otro aceite vegetal que tengas por casita. El próximo y último ingrediente, dos cucharadas de nuestro aceite de romero, aguacate y aloe vera que ya preparamos la semana pasada. Como lo hice con aceite de coco como base, se solidificó por el frío, pero basta con ponerlo unos minutitos en agua caliente y ya está listo para la batalla otra vez. Si aún no has visto este tutorial, ve a verlo y prepárate ese aceite porque es buenísimo para retener la humedad en el cabello y estimular el crecimiento. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes muy bien, muy bien, muy bien hasta conseguir una pasta homogénea y bien cremosita. Y miren lo rico que se ve esto, chicas. Esto es un súper alimento para nuestro cabello. Y bueno, la mascarilla de Sábela y aguacate ya está más que lista, así que vamos con la aplicación. Miren cómo está mi cabello. Está súper seco. Pero claro, no tengo que decirlo, ¿verdad? Porque es que se ve a leguas y no soporto verlo así, te lo juro. Así que hay que hacer algo con esto. Yo humedecí mi cabello, está enchumbadísimo de agua y lo que haré es dividirlo en pequeñas secciones para aplicar la fabulosa mascarilla de Sábela sección por sección. Como ves, aplico una muy buena cantidad en cada sección asegurándome de que todo mi cabello está cubierto por la mascarilla desde la raíz hasta las puntas. Cuando termino con una sección, hago un twist y continúo con la siguiente. Esta mascarilla la puedes usar una o dos veces por semana para nutrir, hidratar y acelerar el crecimiento de tu cabello. Yo normalmente las mascarillas que le agrego aguacate las utilizo como prepú antes de lavar mi cabello, pero la puedes utilizar igual después de lavarlo sin problema ninguno. Si aún no te has suscrito al canal, tú y yo tenemos un tema, cielito, ¿eh? Pero primero suscríbete y luego te cuento. ¿A qué suena rancho eso? Sí, lo sé. Bueno, suscríbete para que no te pierdas ningún videíto más del canal. Señores, yo realmente quería que la mascarilla quedara súper deslizante, pero no hay forma de mezclar el aguacate y la sábila sin que el aguacate mate la textura de gel de la sábila. Pero bueno, aún así, todos los nutrientes están ahí disponibles para nuestro cabello, así que eso es lo que realmente importa. Recuerda prestar atención especial a las puntas. Ellas son sensibles y necesitan amorcito y cariñito extra por ser la parte más vieja de todo el pelo. Cuidar las puntas como se debe es de suma importancia, chicas, porque es que si se rompe muy a menudo, nunca vamos a tener un pelo largo, pues siempre vamos a tener que estar cortándolas. Cuando ya hayas terminado de aplicar la mascarilla en todo tu cabello, coloca un gorrito de ducha para producir más calor en el cuero cabelludo. Esto permitirá que las cutículas se abran y así aseguras una buena absorción de los nutrientes. Vamos a dejar la mascarilla actuar por unos 30-45 minutos, más o menos. Y por supuesto, no olviden masajear el cuero cabelludo. Esto ayuda muchísimo. A mí personalmente me encanta masajear mi cabello, incluso justo después de retirar el gorrito de ducha, porque el cabello está calentito, calentito y se siente demasiado bien. Y bueno, yo ahora voy a aclarar con abundante agua y mañana por fin toca día de lavado. Déjenme saber si quieren que les suba el videíto de mi rutina de lavado o quieren un tutorial de peinados o trenzas. Yo estoy aquí para ustedes, así que lo que quieran. Y bueno, tesoros, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, déjame tu like. Comenta que te pareció el video, si has hecho esta mascarilla o si la harás. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Te mando muchísimos besos, abrazos, muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Y te veo en el siguiente video. Chao.